Los 5 mejores relojes calculadora de la actualidad. Me encanta Icasio reloj digital para hombre con correa en resina. Es fácil de usar, resistente y tiene muchas funciones útiles como cronómetro y alarma. El diseño es clásico y elegante, y la correa en resina es muy cómoda de llevar. Además, el reloj es muy duradero y resistente al agua, lo que lo hace ideal para cualquier actividad al aire libre. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier hombre que busque un reloj de pulsera confiable y de alta calidad. Me encanta mi nuevo reloj Casio Edifice. La caja de acero inoxidable sólida lo hace sentir muy robusto y de alta calidad, y la correa de resina es súper cómoda. Es genial que sea resistente al agua hasta 10 bar, lo que significa que puedo usarlo mientras nado o hago otras actividades acuáticas. El diseño negro y azul se ve muy elegante y profesional, y me encanta la cantidad de funciones útiles que tiene, como el cronómetro y la fecha. Definitivamente recomendaría este reloj a cualquier hombre que busque un reloj de alta calidad y con estilo. El Casio K53W de primer es el reloj perfecto para mí. Es ligero, duradero y fácil de usar. La pantalla digital me muestra la hora, la fecha y el día de la semana. Tiene una gran variedad de funciones, como cronómetro, temporizador y alarma. Además, su diseño clásico y retro es muy atractivo y elegante. Puedo usarlo para cualquier ocasión, desde un día casual en la oficina hasta un fin de semana en la playa. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y definitivamente recomendaría este reloj a cualquier hombre que busque un estilo atemporal y práctico. Me encanta mi Casio Reloj Collection para hombre. Aparte de ser elegante y atractivo, es muy ligero y cómodo de usar. Me gusta su función de cronómetro, así como el contador de regresión y la alarma. El visor es fácil de leer, incluso en la oscuridad, gracias a su luz de fondo LED. Además, es resistente al agua hasta 100 metros, lo cual es útil para actividades acuáticas. En resumen, este reloj es una excelente elección para un reloj de uso diario. Este reloj digital Casio Collection K53 WF es perfecto para los hombres que buscan un diseño clásico y sencillo. La correa de plástico es cómoda y resistente, y el reloj muestra la hora, fecha y día de la semana. Me gusta que sea resistente al agua hasta 100 metros, lo que lo convierte en un reloj ideal para deportes acuáticos y actividades al aire libre. El tamaño del display es perfecto para leer la hora de manera clara, incluso en condiciones de poca luz. En general, estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquier persona que busque un reloj duradero y funcional. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.